Hola, yo soy Ryan, conformo parte de la agrupación Santobre y de la cultura barista, que somos algunos de los colectivos que estamos organizando la cátedra. Básicamente, la cátedra libre abertable es como un pequeño prototipo, digamos, como que la estamos empezando a armar. La idea es que pueda ser una herramienta a construir a largo plazo para discutir con la visión que existe hegemónica hoy con respecto al arte, que es una versión bastante pasiva del arte, una versión bastante estática del arte, que tiene que ver con no decir nada o con solamente decir algunas cosas. Nosotros creemos que el arte es una herramienta de transformación social. Y para eso estamos empezando a construir esta pequeña herramienta, que venimos de varias discusiones. Los que pudieron estar en el primer encuentro hicimos una breve introducción sobre el arte, la cultura, sobre ese tipo de cómo ver desde dónde se para el arte para estar inmerso dentro de la cultura y cómo crear una cultura contra hegemónica a lo que existe hoy en día. En el segundo encuentro vimos más las experiencias de arte dentro de Argentina, que muchas veces fueron borradas, experiencias como el Patrac, que fue el Frente Entreimperialistas, el Trabajador de la Cultura y tantas otras experiencias que hoy en día no se cuentan y que son muy buenas y que son muy necesarias de rescatar también para repensar el arte como a nosotros, para repensarnos como artistas y para repensar nuestra práctica. Y bueno, y ahora algo que surgía mucho dentro de los debates es decir, bueno, sí, yo tengo un arte comprometido, pero ¿cómo hago para que sea un arte que realmente también tenga un compromiso con una necesidad propia y que no sea solamente un panfleto de decirle a la gente lo que yo pienso? Y en ese sentido pensamos un poco este encuentro. Una cosita más para comentarles, los que estamos organizando la cátedra y ahora somos la agrupación Santol, somos una agrupación que estamos en el Centro de Estudiantes de Unartes Dramáticas. Ahí quisimos empezar, quisimos impulsar la cátedra ahí, no la pudimos asar porque lamentablemente se nos negó el espacio y va a ser una cátedra libre ahí y bueno y ahí fue cuando vinimos acá y pedimos casi auxilio a Calemad y por suerte nos dejaron de asarla acá. Después también la juventud de Barista, que somos una organización política, el colectivo de la Patriz América, que es un colectivo de compañeros y compañeras colombianos y colombianas que trabajan mucho acá y que están dentro del movimiento Marcha Patriótica y gente que se asumó a organizar este proyecto, que no está agrupada ninguno, pero que está agrupada con esta herramienta y que quiere construir esto. Bueno, lo importante de Héctor, no me voy a entrar a bronzer aquí para no entrar en discusión. Bueno, Héctor es director, aunque Arrecho no lo diga, dramaturgo, fue actor también del grupo de teatro callejero La Rufla, que llevan de 25 años, haciendo y promoviendo el teatro callejero de distintas maneras. Han hecho como grupo, organizado numerosos encuentros de teatro callejero, comenzaron a impulsar la red de teatro callejero latinoamericano y como grupo por un interés de continuar con la pedagogía teatro de calle, crearon el que ahora es curso de actuación para la actuación en espacio abierto o teatro callejero, como lo decimos nosotros, que estamos en lucha para convertirnos en carrera. Fue docente también de la MAD en formación del actor. También estuve en el Teatro Libertad en los años 80. Trabajó acá en el Estado, pero es un detalle menor, que es una experiencia que nos podía contar mucho. Y bueno, más allá de lo que les puedo contar, cuando nos habló escuché la charla, pero la verdad es muy interesante como todo el recorrido que se ha hecho. Sí, estamos ahora ante una sociedad muy fragmentada. Estaba pensando, cuando veía el título de la charla, porque uno tiene ese coherente con el discurso, entonces vamos hablando de seguir la charla, aunque en realidad podemos mirar a la mía y hablar de lo que ustedes quieran también, porque acá lo más importante es el encuentro, el intercambio de pensáis y de respeto por el pensar del otro y a su vez combinar todo esto con la acción, no solamente con el discurso. Una de las cuestiones que siempre, porque uno elige a veces como isla o como objetivos casi permanentes, como cuando uno va a andar en el mar y se agarra de una manera, va a seguir flotando. Y una de esas maneras que tengo es tratar de achicar la distancia del discurso a la acción. Si no, la charla está buena porque ya el encuentro es revolucionario. Cuando... Yo soy muy celoso de la interferencia en el área de comunicación. ¿Se imaginan algo que a todos van a elegir? Es que hay tiembla de interferencia permanente. Cuando estoy adentro no quiero interferencia. Para nadie. Entonces esta sociedad que decía yo, no, o sea, con esta fragmentación está como sigo siendo yo a los 64 años y 40 con mi discurso. De haber sobrevivido a una dictadura, a situaciones muy extremas de la propia dictadura, de la cual no va a encargarse porque no tiene ningún sentido. Y si lo tiene el tratar de no estar quebrado en cuanto a los ideales o a lo que pensaba por aquel entonces, que es casi lo mismo que pienso ahora, con algunas variantes que tienen que ver con el tránsito del tiempo y la modificación dialéctica que mi propia historia genera, ¿no? Entonces, este... Cuando yo leí, digo, ¿qué es lo que hay que hablar acá? Digo, no sé, digo, arte comprometido o arte panfletario. Entonces vamos a ver que es un panfleto primero. Porque de estas cosas, ¿qué es un panfleto? ¿Este es un panfleto o es un volante? Un volante. Esto dice, los docentes del programa cultural en barrio cobramos la mitad que un docente de educación cobramos todos los años, con meses atrasados. Tenemos una cantidad de reclamos que se produjo el otro día, cuando se cumplieron los treinta años probablemente un panfleto y hubo una gente que se violó de todas haciendo un reclamo. ¿Es un volante o un panfleto? Un volante. Y acá dice, primavera, juegos y canciones, merienda comprometida, germense, 20 de diciembre, despedida del invierno, no te lo pierdas, parque de la negra a través de la merienda. ¿Volante o panfleto? Volante. Para la señora que lo repartiera, un panfleto. Un amigo de la obra en el barrio me decía, dame los panfletos que te los reparto. Para cierta cultura el panfleto es una mala palabra, es aquello que, ah, panfletario, de hecho, lo estamos escribiendo acá, panfletario. O sea, ¿qué tiene de mal el panfleto? Entonces tenemos que ver por qué tiene de mal el panfleto. ¿No podemos hacer un panfleto con arte? Por ejemplo. Si el panfleto… ¿Y a qué le llamamos panfleto? Porque está, digamos, maldantado o despectivo es el panfleto, ¿no? No podemos terminar. Entonces yo creo que el arte se hace bien o se hace mal. Ni exagerado, ni sobreactuado, ni nada. Y está bien o está mal hecho técnicamente. Desde lo técnico, ¿no? Desde lo subjetivo. Yo he visto obras que estaban mal hechas técnicamente y me impactaron y me gustaron y otras que estaban bien hechas. No. Justamente… Porque colombiano se veía, ¿verdad? Me tocó llegar a Bogotá una vez, me llamaron de los grupos allá, por lo que tratamos de hacer la red de teatro callejero. Y como Colombia, por lo menos, yo entendía que había muchos grupos de teatro callejero. De hecho, es un grupo que hace en calle y tiene sala también. Pero grupos históricos, como el Tecara, ensamblaje, demás. Entonces hicieron un encuentro allá del teatro callejero y me llamaron como crítico. ¿No es crítico de qué, no? Digamos, estos títulos que a uno le va a poner a la crítica, que yo no puedo hacer en un espectáculo, o la que debería ser un propio de estos, que tiene un título de crítico, creo que la crítica sobre lo que se puede hacer es sobre cómo está hecho técnicamente, después lo subjetivo. Y ahora está lleno de críticos que son, como se llama, parecen degustadores. Dicen, me gustó, no me gustó, me pareció. Dicen, más dulce, aquel actor, no, más agrio. Y entonces hablan sobre lo que les parece, no sobre lo que… Entonces, obviamente, el público subjetivo y el crítico también. No debería serlo, tendría que ser lo más subjetivo posible. Y yo, la única manera que encontré para hablar del espectáculo, era ver, ¿está bien técnicamente o no? Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Es una obra de teatro? ¿Tiene tiempos muertos o no? ¿Llega, no se escucha? ¿Qué pasa a la gente? ¿Para quién está dirigido? Bueno, las mías preguntan las cosas que no pueden hacer. Entonces, partiendo de esto, ¿no? De qué panfleto y qué volante, me parece que… definiendo que… en ese término de panfleto es justamente esto, subvalorizar aquello que comunica de una determinada manera. Un panfleto se le llama, a lo mejor, aquello que es muy directo, ¿no? O sea, entonces el arte por ahí no tiene por qué ser tan directo para el que piensa eso. ¿Qué es un arte comprometido? ¿Comprometido con quién? Primero, el arte es tan comprometido con uno. El señor no tiene el compromiso de lo que va a hacer, y ese compromiso para mí se tendría que jugar en hacerlo lo mejor posible y aparte que sea una expresión que me gratifica porque yo la elegí y que aparte comunica o haya algún otro que pueda llegar a gratificarme. Puedo hacer también un arte organista, para mí. No tengo un carajo del resto, no lo comparto. Y es arte, ojo, puede estar muy derecho, pero eso no es arte. A mí me gusta hacer un arte para compartir, si llega a ser arte, por empezar. Uno intenta hacer un hecho artístico, provocar, yo por lo menos desde el teatro, que es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo, o sea, provocar que mi espectáculo, yo como actor, director… No sé, por ahí… Arreche tiene razón, yo no soy dramaturgo. Yo soy dramaturgo en el sentido dramático, en realidad yo soy un teatrista terráqueo. Es lo máximo que puedo decir de mí. Teatrista terráqueo, me cago en todo lo demás. Porque siempre estamos con los conflictos con las banderas, las divisiones por… la división… Yo sé que la Tierra es un lugar que no me hace invadir todo, que… y me gusta hacer teatro, por lo tanto soy teatrista. Y dentro del teatro todo aquello que esté cerca, para sobrevivir y demás. O sea, pero lo que me hace vivir es el teatro. Lo que me hace sobrevivir son cosas cercanas al teatro. O sea, soy un teatrista. En ese sentido, cuando yo encaro un espectáculo siempre, desde muy chiquito pensé que tenía que decir cosas. En primera hora que escribí… Y digo, no soy dramaturgo porque la verdad es que no estudié Dramaturgia. La aprendí empíricamente, leyendo, autodidácticamente y por una necesidad que fue hacer Dramaturgia Callejera. Y acá viene que se haga cargo. Yo he hablado con él. Es más, la verdad es que acá tú le digo, quiero que me hagas… tengo esta idea, quiero que me hagas una obra, una obra… Y yo me dice, cuál es la idea, pa, 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 pa… pero hace la obra. Yo no hago eso, porque era alegoría. Si él no escribe esa obra de alegoría, ¿sabes? Que fue el gran funeral, un espectáculo que hicimos con la Rufla, que tomamos todo un edificio para hacer. Entonces dije, bueno, ya está. Viste, tenía las cosas básicas que conocía de ellos, y fue una de las primeras veces que empecé a escribir completamente un espectáculo desde mí y desde las informaciones de lo que yo entendía que quería hacer. Todo lo demás, por ejemplo, la versión de Fuente Ovejuna, que se llama Fuente Ovejúnica, que hizo la Rufla, es una… no es destrucción, sino respetando la esencia, o lo que yo entiendo que es la esencia, lo que quiso decir el dramaturgo, adaptarla para la calle. ¿Y esto por qué? Me transformo en ese dramaturgo de calle, porque la calle es inequívocamente un lenguaje que no solamente modifica al actor, necesita a ese actor capacitarse, sino que también en la dramaturgia tiene su particularidad. Una dramaturgia callejera, por ejemplo, para hacer una analogía tradicional de la dramaturgia, porque hay diferentes tipos de dramaturgia, pero diríamos que está construida grupalmente y encima con mucha dirajana. O sea, hay que escribir mucho porque la calle tiene mucho de imágenes, aunque también yo defiendo básicamente el texto, yo creo en el actor antes que en el espectáculo. Si bien tratado de decir que el espectáculo sea mejor, está siempre sostenido por el actor. Si no, la diferencia es. Cuando llega la organización negra a Belénico para hacer su primer espectáculo, ese impactante que fue, uno de los compañeros, también de Santiago, un compañero mío en su momento de actuación, de grupo, dijo, ya en la calle está todo hecho, después de esto no podemos hacer más nada. Y yo dije, no, está todo por decir el dramaturgo. Yo soy la de un americano, quiero contarle cosas a la gente, quiero contar historias, quiero contar lo que me pasa. Que es impactante un trabajo, los laburos, por ejemplo, de fuerza adulta, no hay ningún lugar a duda. El espectáculo del Bicentenario me pareció maravilloso lo hicieron. Pero ¿qué era? En realidad eran grandes fitiliteros los actores de la vida. O sea, o movían grandes aparatos que generaban esa cosa que estuvo muy bien montada, que estuvo toda la paternaria, y que es lo que tiene hoy el grupo de lo que ha quedado de algunos grupos, como el Royal de Luz, o todos esos grupos que fueron, nacieron en los ochenta y que trascendieron, hoy son grandes empresas hacedoras de esta teatralidad, digamos, de este teatro que transmite o no, pero que juega mucho más con el impacto que con el cuento. Entonces, yo seguí eligiendo el cuento. Y cuando elijo a contar, me atreví, o en un momento de la historia de la ronfa, que es muy larga y esto, desde que empecé con mi primera obra, que se llamaba, era si una vez un triángulo imperfecto, a los catorce años que viví ese cósmico, de amor, pero teniendo un profundo contenido ideológico, por lo cual me echaron del club de gado de Estado por comunista, y yo no sabía que existía el Partido Comunista. Porque decía, eran dos amigos que se discutían, una chica, entonces uno era todo un vírico, y el otro un materialista terrible, entonces uno le decía a otro que conoció un lugar, un mundo donde el rico era igual al pobre, donde todo se creería, y eso era el amor. Pero claro, el amor lo ponían, no es esa cara, no es esa cosa, tengo vista ahí, dice que todos son iguales, el rico es igual al pobre, claro. Entonces yo dije, ¿no es el Estado del Comunismo? Entonces, catorce años. Con el tiempo me acercé a parte de un comienzo, porque tampoco sabía dónde era, entonces, y eso era la época de una, como siempre vimos en dictadura, en gran parte de, antes de esto, último, por suerte, tanto tiempo en democracia, pero estaba en ganía. Y al director que yo te tuve lo había echado, porque era homosexual. Lo habían echado de ganas, que fue un gran director de la gente, que fue el primero que hizo una apuesta del Principito acá, y de Amarillo la obra que estuvieron dando en el Teatro del Pueblo. Que hizo la primera apuesta de Sonigliana de Amarillo. Bueno, lo cierto es que, ese tránsito me lleva a un día a ganar al resto del breve. Y ahora vamos a hablar del resto del breve. En realidad, me interesó mucho, a ver, justamente acá, ante comprometido del departamento, o sea, cuál es, qué es aquello que dice algo. Y entonces, porque a mí, ¿por qué lo hago? Llega uno de los encuentros que hicimos, llegó el grupo de Norma Prisky, que en ese momento estaba haciendo asamblea. Creo que en definitiva, fue el único espectáculo que hicimos. Yo llegué a tratar de hacer algo en conjunto, pero no logramos, digamos... Yo requiero un trabajo bastante profundo en lo que tiene que ver con el entrenamiento, el laburo para acceder a la calle, para hacerlo bien. Entonces ahí nos encontramos con actores que estaban muy comprometidos, con el teatro de ellos, con la tele, y entonces no tenía tiempo. Y si no tenés tiempo, todo no se podía hacer. O sea, pero copadísimo, muchos quedan con ganas, pero la verdad que no había tiempo para hacerlo. Un día lo hacíamos de jugar, otro día lo íbamos a sacar a Iván, pero bueno. Pero lo que yo me llamó la atención, de asamblea, ¿no? La obra que hacía, porque Brazo Largo se llamaba, como se llama, Grupo, y aquí hay un libro escrito desde Octubre a Brazo Largo que hace la comparación, ¿no? entre el Grupo Octubre que tiene muchos actores desaparecidos y Brazo Largo que fue este. Esa es la misma colección que de Madre Plaza de Mayo que está del mimo al Teatro Participativo de, ¿qué se llama? De Saba, y el mío que se llama Teatro Callejero en la Argentina. O sea, aquí está. ¿Eh? En 1982, ¿eh? Lo tuyo cuesta conseguirlo. Sí, claro. Sí, claro. Si se agotaron, ahora no se es madre, puede ser ya. No había madre. ¿No había madre? Yo fui, no había. Bueno, está bueno. Pero tenga alguien. Y bueno, uno primero es casado que termina esa cosa. Por ahí, le sirve para sentarse a algún delito que quiere llegar. Bueno, pero lo bueno es que esa colección, no sé si se llegó a terminar porque faltaba el Teatro Comunitario, nada más. Ah, y tal de Enrique, que es Teatro de la Libertad, que también tiene una etapa en la que está actuando. Este, pero bueno, eso, ¿esto venía a punta de qué? Ya no. Porque Breve. Breve, porque Breve, claro. Este, entonces dije, el, como se llama, este grupo hace esta obra y esta obra y ahí es donde voy, no que es panfleto, que era arte, que era uno. Y bueno, estaba actuado con mucha ganas, mucha energía, pero tenía problemas técnicos, para mí, tenía problemas de que se entienda, para quién estaba escrita, para quién era, para las asambleas, porque se hizo el tiempo de asambleas, ¿te acuerdas? 2001, acá en Quilombo, entonces yo te generaron eso. Y estaba muy bueno, pero, y tenía una propuesta política, a lo mejor, que trascendía la lógica del que está viendo el teatro en la calle. O sea, para los que estaban en las asambleas, o participaban en las asambleas, estaba bueno, porque hablaba de esa construcción que se estaba gestando en ese momento como hecho de reacción frente a la política de un momento. Pero, la crisis. Pero claro, me pareció eso, me pareció que ahí, entonces, esto, yo lo pienso a partir de la convocatoria, no es que lo pensé antes. Lo pensé en otros términos antes. Yo digo, claro, entonces ahí, parece que es un teatro para volar. Estaba bien hecho y sí, tenía su juego, pero había cosas que no las tenía para mi gusto, técnicamente. Entonces, yo digo, ¿qué es el teatro teatro? Teatro para la calle. Y si yo pongo teatro en la calle, ¿para quién estoy haciendo? Ya tengo un target, aparentemente, pero es mentira. Es un teatro que es para todos. O sea, a partir del gran funeral, empezó a venir gente que estudia teatro, gente de las universidades, de las obras, y... pero yo sigo escribiendo para que transita por el parque. Lo que trato de hacer es que no darle ninguna tineriada. ¿Cierto? Porque entonces acá aparece la confusión esta eterna que tuvimos nosotros, por lo menos mi generación, en que era teatro popular, ¿no? ¿A qué decimos cuando hablamos de teatro popular? Entonces, en la década del 70, de los 80, mucho se discutió, por ejemplo, al Montepo, que era muy bien teatro popular, que discutimos como 10 años y nunca nos pusimos de acuerdo que era teatro popular. Pero, en realidad, yo lo tomo como un teatro que entiende la mayoría y no tiene que ver con lo masivo, sino que entiende la mayoría, que tiene una decodificación para la mayoría. No quiere decir que sea masivo, no estoy de acuerdo con esta cosa masivo, porque ahí sí lo... Pero ese teatro tiene que estar, tiene que ser el mejor teatro en cuanto a su técnica y a su calidad artística. Porque es ahí donde corremos riesgo de esta, digamos, de estas cosas mas, que tomamos como que panfleto es algo que no está bien dicho, ¿no? Que no está bien visto y que es una cosa directa y que no tiene arte. Es ahí donde está ese riesgo de transformar. Ese acto es una cosa de, en este término, que panfletario es de este sentido. Porque, como les digo, yo creo que en el panfleto artístico está bien hecho. Entonces, que es aquel que comunicaba en el arte. Pero entonces, digo, si esto, que es este, que está, en esa época, le decía, se llevó a la bandera villa. Nosotros lo importante es juntar la masa villera para salir a ponerlos y que el partido tenga, sea cual fuera, cantidad de obreros, militantes, que vayan ahí, a través del arte, lo vamos a llevar a combatir por la revolución final delante, la masa popular y la garganta es media. Y vos ibas, se te ponía el tiempo, te olviden, si vos no sos de acá. A la mierda con todo el intelecto, ¿viste? ¿Qué me ibas a hacer? Y bueno, y yo decía, no, hay que llevar una levita, pongamos algo como la murga y llevamos la levita total. No, 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 la mejor levita, la mejor murga, la mejor levita. Y que se entienda lo que querés comunicar. Porque si encima, te manda esa cosa hermética, de los súper creativos, no se le entiende un carajo. Entonces, que por ahí está muy bueno, para aquellos que quieren interpretarlo y para el tipo que lo hace, y puede ser ese famoso espectáculo nanista, ¿verdad? Pero, yo creo, profundamente, en un teatro que, al estar tan fragmentada esta sociedad, en donde hay cosas para todo el mundo, y donde conviven gente que no tiene nada que ver una con la otra, porque viven al lado. Creo que, hoy, si lo que pasaba con Breck en aquel entonces, hoy ya no pasa, para mí. Hoy pasa a través de los más medios. Si tuviéramos los medios de comunicación y hablar desde este lugar, entonces podríamos, o sea, tener una influencia bastante importante en el pueblo con relación a lo que nosotros, o lo que es un mejor mundo, o un mundo que proponemos con otro tipo de destino final, no el que se nos avecina. Porque es apocalíptico lo que se avecina. Desde el ángulo lo que miremos, es como que… y a veces se genera y se incentiva que va a ser apocalíptico, porque también vende eso. Entonces, un mundo de mercado, donde todo tiene precio, donde el afecto se vende, se compra, y no existe. Entonces, por eso dije que este hecho del encuentro para mí era revolucionario. Porque, encontrarse, poder tocarle, llegar a la rodilla a él, y él le dice, claro, ¿quién le toca a la rodilla? Oiga. ¿Sabés que vos le toca alguna vez le cae una pista? Pero, la verdad es que esto es el término. Si nosotros no recuperamos la esencia de la vida que tiene que ver con la cosa orgánica, ¿cuándo un actor es malo bueno? Si uno no tiene organicidad actualmente, es malo. No transmite. Entonces, solamente cuando se organiza tiene sentido la verdad. El sentido de la verdad no pasa por el realismo, que muchos creen que es ser realismo, y la verdad es real, que es igual que bien, que es algo. ¿Qué es el nivel de la organicidad? O sea, ¿cómo se hace creíble? Bueno, es creíble. Ahora, al arte hay otro paso. Entonces, yo destruyo todo tipo de realismo en algunos aspectos desde el abordaje estético, por ejemplo. Entonces, cuando tomamos esa oportunidad que tomamos a Alberto Rey y hablé concretamente a Galileo Galilei, porque me parece que es un alterero de febrero. Galileo Galilei. Galileo Galilei era, para mí, tiene una gran mayoría. desde mi visión. ¿Por qué? Yo creo que en ese aspecto, lo que tiene de maravilloso el texto, que es tan bueno el texto, como todos los clásicos, ¿no? O sea, a mí me encanta la Lorca, por supuesto, Shakespeare. ¿Y por qué trascienden? Porque, hablan de todo. Y pasan, o adaptazan al momento, y siguen teniendo vigencia. De hecho, por eso es un clásico. Un clásico es un clásico. ¿Qué dicen? Por lo tanto, me parece que es muy importante, para mí, haberlo tomado yo, porque esta cuestión de contar y de poner a... Y otra cosa, también, que fue el desafío de los riquianos, fue que, ¿por qué? Esta cosa, para mí, malentendida, que el distanciamiento genera que sacás la catarsis del medio y hacés pensar al espectador. Yo no creo en eso. Por ejemplo, yo dije una de las escenas, que es la escena que tiene con la hija, de Galileo Galilei, cuando le echa el novio. Absolutamente, es una telenovela. Y te angustia. ¿Por qué esto, hijo de puta, Galileo Galilei? ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Sí, porque, como el tipo no piensa como tiene que empezar, porque parte de otras clases sociales, porque tiene unas ambiciones que no coinciden con la ley, pum, le echa la mía con la mía, y la otra la mete a monja, ¿no? Eso. Está derriendo. Entonces, bueno, es una persona también que le pasa a esas cosas. ¿Quién puede juzgarlo? Entonces, esa, y esta combate contra la endemia que tenía él, ¿no? O sea, no somos el centro, no somos el centro de nada, sino, contrariamente, el universo es interminable, y esa, y esa cuestión anticlerical que tiene muy clara, este, me llegó a fascinar. Entonces, digo, y ahí es donde, bueno, yo estoy contando algo, y si lo cuento bien, y digo, ¿por qué también puede ser ese teatro panfletario? Ya que es difícil hacer panfleto de Brecht, pero puede llegar a serlo. Depende cómo lo tome y cómo lo comunique. Entonces, ¿y a quién se lo comunique? Entonces, ante una sociedad fragmentada donde se decodifica un panfleto, para unos panfletos y para otros un volante, como es lo que empezamos a hablar. ¿Y dejamos a Dios tomar? ¿Verdad? 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 No sé si era por ahí que le gustaba lo que decía, estaba bien, ¿no? Si quieren preguntar yo, en lo personal, como es cosa, digo, hay una ciudad fragmentada, hay un discurso para decir que tiene que tener un contenido artístico, lo artístico tiene que ser algo que uno siente y que le guste hacer, aparte tendría que vivir de eso, porque es la lógica, y por otro lado, hoy sí, está dirigido a esta sociedad que decodifica diferentemente la misma cosa. Y esto es como un tema. Si para la señora que me lo va a repartir es un panfleto, y para mí, para el otro es un volante, para el otro es una mierda estética porque está mal hecho. Y bueno, hay diferentes cosas. ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que eso, que usemos, o sea, como lo llamemos, tenga un criterio artístico para mejorar la vida del otro, aparte de mejorar la mía, primero la vida del aire, porque siempre es un hecho egoísta. Militar es un hecho egoísta. Militar es un hecho, porque empieza pensando uno, yo quiero un mundo mejor, yo, y el otro lo quiere. que soy yo, yo lo quiero convencer, lo que lo quiera. Pero en realidad, el que lo quiere soy yo, no el otro. Ojalá, no sé si. Ahora, está bueno que sean mucho lo que queremos un mundo mejor. Es ahí lo que tenemos que coincidir. Me parece que es hecho. Entonces, a partir de ese hecho, lo, lo que a mí me gustó, de todo esta, de Daniel López, de todo lo que provocó, lo que pasó alrededor. Entonces, yo este tipo, la pregunta, ¿no? Después, qué sé yo, podemos discutir, qué vendió Berto, lo no, con el estalinismo, con todo. Podemos hablar un montón de cosas, que no tiene, en este caso, importancia, sino que lo importante, lo que deja, como mensaje, finalmente, en su libro, ¿no? En ese sentido, yo tomé, y voy a leer así, y le voy a regalar uno a cada agrupación, porque no tengo muchos, de la que armaron esto. Lo que yo pensé, cuando hice Berto Hernández, que está escrito en el programa. Espero que me alcance el libro. Está muy chiquitito esto. ¿Saludos? El descubrimiento de Galileo Galilei, a través del telescopio, va realizando, en el universo, … … … … … … Los descubrimientos que Galileo, a través del telescopio, va realizando en el universo, ponen la lupa en ese otro universo, de contradicciones que atañan a lo humano. Pero ante este mundo, que ha agotado sus discursos, en donde las masas se encuentran paralizadas porque el futuro es el propio aquí y ahora, frente a la siempre renovada inquisición que nos tortura, aturdiéndonos con sus nuevos instrumentos, proponemos volver a ver de mirar, volver a ver, además de mirar, y escuchar además de oír el texto de Galileo Galilei, verdadero alter ego de Brecht, involucrándonos a través de sus propias contradicciones, que también pueden ser las nuestras. Dijo Galileo, defendiendo sus descubrimientos que el que desconoce una verdad es solo un tonto, pero el que la conoce y dice que es mentira es un criminal, mientras que en el momento de claudicar verbaliza, pobre los pueblos que necesitan héroes. Galileo puso todo en duda, y fue esa misma duda la que lo superó, la duda que inquieta, que desestabiliza. Lo incierto genera angustia, y entonces el poder basado en estructuras fijas entra en crisis, se enerva, y al perder sus esfuerzos se mimetiza, cambia, generando una nueva estructura, pero nada está fijo en el universo, ni siquiera el poder. Solo nuestras acciones nos muestran cómo somos, no obstante podemos seguir mirando el cielo, aunque sepamos que ya no es el verdadero. Este fue el abordaje, digamos. Estos dos textos estaban, traban en el final de la obra, cuando él y Claudi, digamos, en la lectura de la ubicación, se le cae un muro enorme, no vi el que era, en el medio. Como la de, ¿vieron cuando alman la casa justo cerquitos? ¿La vieron? Pensaba que se cae, que era justo en el medio de la ventana. Bueno, era una imagen igual, pero nada más que era una gran parte. Yo lo tomé como estética al cubismo. Y los Galileos eran dos. Uno que pensaba esa frase, y el otro que pensaba la otra. Y en un momento, hacían diferente escena, de acuerdo a cuál de esa forma de pensar pasaba esa escena. Y en el final se separaban, y quedaba este, lo picando. Y entonces, la gente elegía ahí, ¿cuál de los dos carteles haría? Pues involucrándolo. La brufla tiene, como uno de sus objetivos es rescatar al transeúnte, de transformarlo en partícipe, ¿no? O sea, primero en espectador y después en partícipe. El transeúnte primero pasa en el pará y después en partícipe. Y en esa participación, que no es violenta, ni exigida, ni deprepo, forma parte de este juego. O sea, en un lado estaba escrito esto que decía, ¿no? El que conoce la verdad, y la riente es un... La conoce, no es un tonto, pero el que la conoce, dice que es mentira, es un criminal. Es un compromiso así. Y en el otro, pocos los pueblos que necesitan de héroes. Y la gente elegía sobre esos dos carteles. Y las diferencias eran notables. ¿Cuál tenía mayoría? Era distinto. Depende de qué él iba primero. Ni siquiera leía, ni siquiera leía, a veces. ¿Qué quedaba mejor? O los pueblos que necesitan de héroes, o el que conoce la verdad es un tonto, pero el que la conoce y dice que es mentira, es un criminal. ¿Cuál era el que tenía? Para mí, bueno, era dos. Pero la gente tenía, de acuerdo al clima que se generaba, adhería más uno a otro. La versión que era, digamos, era muy respetada y estaba generada a partir de este doble Galileo como persona que somos. O sea, todos tenemos momentos de este tipo. No es que no. Y creo que eso de nada está fijo en el universo es determinante. Como síntesis de todo. Digamos, es lo que termina diciendo que nada está fijo en el universo. Entonces, como nada está fijo, esto de cómo se disfraza el poder. Cómo el inquisidor se transformó en otra cosa. La cuestión de la Iglesia sigue existiendo. La Iglesia sigue existiendo lo mismo. Lo que pasa es que ha transformado. Se va mimetizando y el poder se me impetiza y se transforma con nuevas maneras para volver a caer sobre la luz. Y es uno, como reacción, el que debe decir, bueno, ¿qué entrego? ¿Cuánto yo entrego mi...? ¿Y cuándo me arribo? ¿Cuándo me arribo? ¿Cuándo dejo de hacer lo que pienso? Yo el otro día le decía al curso que ninguno estaba en la cooperadora acá, ¿no? Entonces, yo siempre le llevé las cosas de higiene, o sea, al centro de trabajo. Buscó mi coche y le llevo la coche. Entonces, no puedo venir más. Vamos a buscar las cosas de higiene. Se terminó el papel higiénico, se terminó la lavandina. Lo peor de todo, que nosotros hemos tenido luchas importantes con ese grupo. Hemos sacado que en un momento se oracaste de la mano, que no sé, me dieron un teléfono con 20 pesos. Pero tenemos el teléfono. Nos hacía puncar el teléfono. O sea, esas cosas que se salen para salir del quilombo, ¿no? De esta presión que genera la demanda que uno tiene, justa por otro lado. Entonces, ese mismo grupo se empieza a limpiar el culo con el pasto del parque, porque no tiene más papel higiénico. Y lo peor de todo, me decía el rey, que no viene nadie a buscar papel higiénico, sino que se acostumbran a limpiarse el culo con el parque. Y ya esto es una derrota. Esto es una derrota. Porque uno deja de hacer, porque estuvimos luchando por conseguir esto. Lo conseguimos, pero las cosas más, perdemos cosas cotidianas y nadie defiende eso. Y entonces, toda esa tarea grupal se desaparece. Porque así como nosotros hacemos, dentro de la película tenemos que hay un espectáculo. Para hacer un espectáculo, una de las cuestiones es saber producirlo y, por otro lado, trabajar en un colectivo. Y trabajar en un colectivo es ceder, no imponer. El otro en un colectivo, ¿dónde laburo? Si no cedo, soy un facho, no lo dejemos, no es joder. ¿Viste? Viste que a la izquierda es menos. Entonces, si yo no cedo, ¿cómo voy a poder construir un conjunto? Y yo he tenido que ceder cosas muy jodidas a veces. Pero en función del colectivo, que me parece que seguían manteniendo el objetivo, hoy, si el objetivo cambia, bueno, por eso, muchas veces, me tuve que ir a la pierna. Pero bueno, es porque había una mal formación de su génesis. Pero después, cuando uno más o menos sabe con quién trabaja y hacia dónde vamos. Pero si no se cede, y estoy especulando, que se haga lo mío y peleo por esos rincones, no va. Entonces, en los colectivos, me parece que también nos tiene que construirse desde la acción. Para mí es ello, construirme desde la acción. O sea, tanto pido las horas cátedra, como voy a buscar papel para el trabajo. Porque de las dos cosas hay que pedir. Entonces, porque para eso logramos tener el papel. Algunos estarán, qué sé yo, mal de acuerdo con el consumo del papel, no tanto, qué sé yo. Los preferirán el bidet, que también es mejor. Pero bueno, independientemente de eso, ahí lo denominamos común en el papel. Que lo tomo como ejemplo, no por el caso de cinturón. Pero quiero decir, si nosotros perdemos contacto con el territorio y con lo que le pasa a la gente, nos vamos a otro lado. Durante toda la lucha que uno desarrolla, que cree que uno cambia, muchas veces uno es tentado por ciertos lugares de poder, que tiene mucho que ver con la actuación, con la dirección. Pero yo siempre la dejé en la actuación, en la dirección, el Diego y el Minas. No lo puse en la política. Aunque a veces se me escapó. A veces se me escapó peleando, ¿viste? En una asamblea, en un caballero, en un caballero, en un caballero, en un caballero. Y porque se te va el actor, se te mezcla el actor con el dirigente, se te mezcla todo. O sea, hay un bolón que hay adentro y ahora que hago. Bueno, no. El Oscar, la verdad, que en alguna parte tiene razón. Y eso es la constante lucha con uno mismo también. Son los primeros 100 años, después se te pasa. No hay otra historia. Entonces, en ese sentido, vos estés cumpliendo la obra, ¿no? Sí, igual. Y que sea la siguiente. No, 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 me gustaría hablar ahí un poquito, porque bueno, la escuela de teatro que dijeron está acá en Sarmiento, está en el Parque Avellaneda, que es un parque que, con bastante conflicto y cosas, es un parque que se tiene gestión asociada. O sea, una mesa de trabajo y consenso que se veía como una asamblea de vecinos, en conjunto con el gobierno, se supone, porque va tarde, más ni nunca, a la asamblea, se gestiona el parque. Y bueno, la Rufla, como grupo de teatro, estuvo en todo el proceso de recuperación del Parque Avellaneda. Y hay como todo un trabajo territorial de los grupos de teatro que dijeron allá, que no está asindido de la comunidad. Incluso en la escuela, nosotros hay un montón de la currícula y cosas de teatro que hacemos, que es estar trabajando todo a todo con el vecino, en lo que sería la fogata, que es una puesta en escena que parta dentro de la currícula. Entonces, vamos a tener que hablar un poco de toda esa relación que tienen. Sí, de hecho, por ahí es importante como metodología tomar la gestión participativa. Porque uno resuelve con esa metodología bastantes cuestiones vicios del asambleísmo. Pero como no hay organización a prueba de boludos y de hijos de puta, porque no está garantizado la organización, está hecha por ser humano, con equivocaciones, con guacho, con bueno... Pero sí hay metodologías que uno puede usar como para corregir algunas cuestiones que cuestan mucho. O sea, las asambleas tienen de vicio, ustedes saben que habla uno y por ahí habla el otro y dice lo mismo, ¿viste? Y le da la vuelta porque quiere que... ¿Quién se llevó la consigna? En realidad, si vos querés construir algo, digamos, esa metodología que viene de la FLAX, o la Facultad Latinoamericana de Ciencia Social. A nosotros la trajo un vecino que me viene un día a golpear, y dice, oh, ¿qué estás con la rueda? Y yo, mirá, estamos tratando de armar en el parque esta historia porque este parque está abandonado, está bla, 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 bla... Es interesante. Y nosotros siempre trabajando sobre el espacio público, un espacio que es de todos, que hay que acumular no solamente a usarlo, sino a respetarlo y a protegerlo para que no lo rejen y luchar contra esos estructurenses que el mismo sistema te impone, porque la liga que no usa el parque dice que tiene que estar en el recado porque es el más lindo, no tiene negros ni borrachos, y los que se drogan adentro, no se drogan afuera, y los negros que estaban adentro ya están mirados con el recado. Pero bueno, ¿para qué carajos? Pero el político sabe correctamente que tiene un buen negocio al enterrar de casa. Entonces, así hay que tener rejas. Seguridad, seguridad. Hemos hecho seguridad en un trabajo. Sí, claro. Estamos haciendo un ejercicio donde uno y yo, ¿qué me faltó? Seguridad. A su vez, en seguridad no, me faltó seguridad en acción. No, no, no. Entonces, era de otra seguridad la que hablamos. A mí me parece que hay un tránsito con esto de la gestión asociada, que no es asociada, sino, yo hablo primero es, es un trabajo de gestión participativa, ¿no? O sea, de planificación participativa y gestión asociada. La planificación participativa se da a partir de una metodología donde, bueno, ¿qué queremos hacer acá todos nosotros? Construir una escupillera gigante en la esquina. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Necesitamos plata, bueno, ¿cómo hacemos para la plata? Grupo que quiere hablar de la plata. Grupo que quiere hablar de la gente que conoce pinta. Grupo de la artística y grupo del lugar. Entonces, cada uno escribe, no habla. Te quedo en un papelito, ¿qué es lo que haría para lograr que se ponga la esquina? El método hace que esos papelitos se juntan cada mesa y se pegan todas las cosas, se juntan las cosas iguales. Y esas cosas iguales son esos que repitieron todos en la asamblea, ¿vieron? Bueno, así como lo escribió, ya está. Y cuando lo pegás en la paredes, dices, ah, eso lo dije yo. No, lo dijiste vos, 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 ¿se entiende? Entonces, se va sumando a través de la metodología esa y se va juntando la parte de lo que se quiere. Después se busca las estrategias para llegar a eso. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿qué no tenemos? Bueno, todo eso se va armando, por supuesto, hay una metodología donde se hace lo que se llama un modelo problemático. El modelo problemático es qué tenemos, qué no tenemos y cómo sabemos y cuántas estrategias necesitamos. Eso se pone en valor y, digamos, se hace lo que se llama un plan de manejo. Ese plan de manejo es como una especie de constitución, entre comillas, que nos dice el acuerdo que tenemos para llevar a cabo ese objetivo. Todo lo que nos conoce bastante bien. Y a nosotros nos fue bastante bien en los primeros tiempos. Porque los gobiernos, nunca lo digo, no hablo de este que, de derecha, hablo de los progresistas, hablo de otros tipos de gobiernos también, que tuvimos como ejemplo, que siempre ponerse a trabajar en estas condiciones, le generaba prestarle un especial interés al parque. Entonces, lo sacaba de la lógica política. Porque ninguno era, en el fondo, revolucionario. Un revolucionario, en ese caso, tendría que haber dicho, ¿qué pasa? Porque la cultura, de esto que hablamos, que casi siempre estamos gobernados por una cultura dominante, ¿no? O sea, la cultura es todo aquello que el hombre realiza en su región. Entonces, no lo mismo ni tal Cabellaneda que Parque de Chacabocco ni Parque de Sama. Y son todos corteños, criados, todos castellanos, pero no. Cada lugar tiene su propia... O sea, que no es igual. Entonces, un gestor cultural, lo que tiene que saber, en principio, es que, primero tendría que ser del lugar, tener técnica para poder gestionar, saber gestionar, y aparte, poder entender qué pasa en ese lugar. Cuando nosotros llegamos por la rufla, el Parque de Chacabocco, sabíamos que es un parque abandonado, lo único que es. Entonces, lo vamos a tomar, como todas las posibilidades. Tomamos cada uno de sus edificios, de diferentes maneras, con diferentes estrategias. Generamos con el CESAR, que era el Centro de Estudios Sociales y Actividades Medicinales, una metodología participativa de esta característica que le acabo de contar. Hicimos un plan de manejo y empezamos a marchar a través de eso. Hasta que varios vecinos, pateando lo que era la legislatura, lograron que se haga ley. La 1153, que es la ley de gestión asociada. ¿Quién no cumple la ley primero que todo? Este y los otros, porque, discúlpenme, yo prefiero un gobierno progresista a este que tenemos ahora en la ciudad, pero ojo, que el progresista sabe quién es, ¿no? Aquel que cuando tiene el enemigo en la mira, viene y te corre el codo. O sea, cuidado con ese gobierno progresista, alguno, no todo, no hablemos de la situación. Entonces, creo que esa realidad que nos presentó a nosotros el parque, nos dio un crecimiento que el parque está bárbaro, bla, 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 bla. Y ahora lo ven y está bárbaro, pero está maquillado. Y esta es la política que tiene Macri hoy para la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos? Un gobierno que no nos da pelota, porque es un socio. Entonces, vamos con la ley. Entonces, en esas reuniones que se generan ahora, que es donde se maneja, que es la mesa de trabajo y consenso, mesa de trabajo y consenso, no se vergan los consensos, porque no se votan. Si se vota, también nos sirve, porque yo llevo, vamos todos juntos, le ayudan a votar, le levantamos la mano y ganó, es más, el que menos razón tenía. El consenso, y es ahí donde vuelvo al origen de la charla de construir un colectivo, necesita de la buena leche de que está ahí. El consenso se logra cuando vos aprendés a ceder. Entonces, decimos, no, no, para, acá estamos, tenemos un parque mejor, viene el gobierno, queremos poner un tren, el otro día, queremos poner un vagón de la línea A, porque acá queremos hacer una biblioteca, que estaría válida, una biblioteca, los chicos, unas cositas, viste, amarillo, todo, venga, las padres jugando, los chicos jugando, pero, señores, discúlpeme, que la directora de la biblioteca, tenemos una hemeroteca vacía acá, que está recién terminada, podemos construirlo eso, nos decimos que no está bueno, porque había una casita antes para chicos, así que no está mal, pero si no, construimos, no, hacemos una construcción de eso, que la hemeroteca funcione con la biblioteca, y a su vez, pero esta biblioteca es pública y no popular, o la biblioteca popular está promisionada ideológicamente, las públicas no, pero cuando la pública la maneja rubio, no hay quien no está promisionada. Entonces, bueno, bibliotecas públicas. Pero cuando decimos trabajar, concretamente trabajar, para ese, para armar un proyecto, que debajo de una biblioteca, no, porque lo que venían era a poner el trencito, que nos gusta todo, y vender las presas y protecciones, lo hacían con un fin político, porque ¿saben qué pasa? Esos tipos lo contratan, ni siquiera son del gobierno, se ponen unos libritos para los pibes, pum, 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 queda buenito, la gente pasa por ahí. Lo mismo pasó con el centro de salud, con el Samba de Salud, nosotros tenemos un centro de salud muy importante, donde se trabajó, con el centro de salud, y después trajeron la estación saludable. Necesitaron la manzanita, le toman la presión, la glucemia, ¡corra señor! ¡Ay, qué linda la señora corriendo! ¡Ay, qué linda el joli que se puso! Y pasan por ahí. El centro salió tal lado, recién de 40.000 bolivianos por día, de las escuelas de la zona, y podía haberse potenciado todo eso, en el mismo lugar, para la viejita que corre, para los bolivianos de la zona, pero resulta que no. No, no, el amarillito para él, la panzanita para la señora que corre. El boliviano escondido, atrás de la pared de los centros son, ¿qué gris? Pero bueno, lo que tiene de forma esta pared, está muy bien, bastante fragmentado también, se ve todo muy lindo, porque cortan el pasto, pero tenemos el lugar donde trabaja mucho pelota adentro, la casona que no la terminan de construir, pero la presión, y en el fondo siempre pasa eso, la presencia vecinal, la presencia de los alumnos, la presencia de todos los demás componentes, actores sociales, porque hay otros actores culturales, está el grupo Guaynamarca, que es de música originaria, que son, hay malas y quechos que trabajan en música originaria, está la gente de la purga, está la gente de las danzas circulares, entonces, este domingo, por ejemplo, si ustedes quieren ir a conocer, hay una presentación de todos los actores culturales, la rufla hace, de Chacra, Tambo y Glorieta, que le cuenta la historia del parque, después está el grupo Caracol, que hace la estrategia, ahora también en el territorio cariquero, y después está la danza circular, después está el grupo Guaynamarca, hay una peña, termina con una peña. Esos actores culturales son los que ocupando el territorio sostienen la actividad del parque. Pero también, ahora aparecieron los autogestionados, que yo creí que eran estos centros culturales, que Macri no le da apoyo, pero no, estos autogestionados resulta que son un tipo que también son empresas. Entonces, camino a la autogestión, termina lo nacional y se lo da, toma el tambo, se lo doy a uno, autogestionarlo, y el gobierno lo va a tomar. Entonces, esta política se está generando y la gente lo ve mejor, porque se hacen cosas buenas, mirá. Entonces, hay toda una política absolutamente vacía, de maquillaje, y hay muchachos donde está el Manfredo. No en el teatrista que trata de hacerse un poco de cálculo y decir algo y que parece conflictar. Vamos. El Manfredo está ahí, bien maquilladito, bien comprobito, bien amarillito, bien prolijito, bien cortadito y adentro vacío. Y esto pasa, también yo para ese señor. ¿Y cómo se rompe eso? ¿Cómo se...? No, 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 no pretendemos nada más que subsistir a esta altura. Hay una derrota cultural frente a ese hecho. Un montón de gente que sigue pensando que eso está bien. Pero nada está fijo en el universo. Nos queda todavía la gana de cómica. Pasamos a la pregunta. Bueno, básicamente la idea... Hoy tenemos dos invitados. Perdón, perdón, antes que te voy a hablar de cada uno de estos dos cosas para que vayan a ver el nunca más de acuerdo. Si no, después me voy y lo olvido. Estos son los días que estamos haciendo el último espectáculo de la RUM en el Parque de la Nera. Gratis a la ley del libre para todas las personas que puedan codificarlos. este sábado, sábado 21 horas y el domingo tienen la... de Chacra está muy glorieta la historia se hace presente que es la historia del Parque. Por eso es el domingo a las cuatro horas. Entonces el sábado las 21 horas y el día de la mañana. Y acá les dejo a cada uno de los colegios. ¿Eh? ¿Qué pasa con la gente? No, no, no. No, no, no. Bueno, yo los colectivos los quiero organizar listo. Dale, si no acuerdas. Dale, dale, dale. Bueno, básicamente la idea que tuvimos en cuanto a este encuentro es tener como una parte mucho más ligada a una práctica artística concreta con toda la experiencia de Elio Belilei, con toda la experiencia del Teatro Callejero y una pata un poco más teórica sobre justamente Bertolt Brecht en su contexto, cómo llega a plantear el teatro que plantea Bertolt Brecht, por qué es una ruptura tan grande con lo que viene siendo y por qué hoy en día nos resulta tan importante y tan complicado inclusive a los que somos actores y que queremos encarar a Bertolt Brecht y es un quilombo porque tiene un montón de complejidades y es esto que decía Héctor que vos decís claro, hoy agarrar a Bertolt Brecht es algo complicado y además es muy complicado que sea algo pampletario con esta digamos como conclusión claro, es tan profundo a Bertolt Brecht que es muy complicado que sea algo pampletario pero bueno Estela digamos como que nos va a... Buenas noches Buenas noches A ver cómo engancho esta encendida explicación acá del colega con lo mío que va a ser más académico A ver, mi idea que es un poquito lo que los chicos me pidieron es remontarnos a los orígenes de toda esta problemática es decir yo voy a hablar del momento de constitución de esto que se llama teatro político ¿Ves? Que yo además fue el tema de un seminario en el vino al cual acá tengo dos víctimas que como ven sobrevivieron o sea que me parece tan terrible y que en realidad ese seminario porque lo estoy haciendo todavía analiza las relaciones entre estas dos categorías que son la teatralidad y lo político es decir quizás más que hablar hoy de teatro político que es un momento histórico muy concreto de esta larga y milenaria vinculación entre los teatrales y lo político por lo menos en occidente es decir ya es una tradición de nuestra cultura que el teatro y por eso voy al ejemplo que el compañero Garillos trae y a su labor de tantos años el teatro ha sido un lugar de debate de discusión justamente de confrontación de lo político desde la tragedia vieja hasta ahora o sea es algo que marca profundamente nuestra cultura el diálogo y esa vinculación entre esta realidad y política lo que nosotros llamamos teatro político pertenece a una época un momento histórico muy concreto y muy recortado dentro de esta tradición milenaria que es lo que yo voy a tratar de resumir hoy en sus momentos en sus hitos importantísimos y centrales que se resumen en tres nombres y que son Erwin Piscator Sebo del Meierhoff y Valtor Lueck o sea estos tres grandes referentes que son los que construyeron lo que nosotros entendemos literalmente como teatro político y esa es más o menos la tradición que analicemos un poquito hoy y ver qué de esto sigue vigente hoy si nada de esto sigue vigente si este modelo no sirve si no nos sirve y si tenemos que pensar en otra cosa o en otra propuesta de potencialidad política del teatro hoy ¿ok? evidentemente el trabajo de esto es un interesante variante de esta problemática pero bueno ustedes son teatristas y pueden pensar otras variantes y yo sé que es un tema que a los compañeros acá nos deben y por eso bien entonces en primer lugar cuando yo hablo de teatro político desde el punto de vista de la dilucidación teórica yo tengo tres posibles respuestas ¿cuál un espectáculo es político? yo puedo decir es político por su contenido es decir porque en el contenido semántico ese espectáculo se explica se describe ideología política esa es una postura una posibilidad yo puedo decir en segundo lugar que este acto es político aquí el espectáculo que establece cierto tipo de relación entre el espectáculo y el espectador y me remito a un texto de un teórico que Federico Ida Sable le hizo justamente un texto que se llama El Teatro Político que es más o menos reciente y ahí él dice en realidad la potencialidad política del espectáculo es un entre es decir es una particular forma de recepción o mejor dicho de estrategia productiva receptiva que el espectáculo establece con su receptor y yo creo que el trabajo de Berto López tiene mucho que ver con esto o sea a Andrés le interesaba esto se puso en el punto de vista del espectador justamente de esa época y en tercer lugar también podría pensar el teatro político en términos de determinada estética o determinados procedimientos estéticos de atras o de determinada forma o de determinados artificios escénicos que apuntalarían justamente la política de ese espectáculo o sea la cual también empezó él o sea es decir uno puede tener tiene esta idea muy clara o sea evidentemente Berto López quiso crear un modelo de teatro político adecuado para el momento histórico que le tocó vivir piensen ustedes que Berto López nació en 1898 murió en 1956 y le tocó lo más controvertido y lo más conflictivo de la primera mitad del siglo XX o sea Andrés vivió la primera guerra mundial en la cual falleció su padre vivió la revolución rusa vivió la segunda guerra mundial y la experiencia nazi es decir los momentos más complicados más difíciles de la historia del siglo XX lo tuvieron a Berto López como testigo evidentemente nosotros no podemos ignorar este contexto sociohistórico y político cuando nos ponemos a analizar la propuesta del teatro cristiano o el teatro épico-dialéctico ¿ok? entonces me preguntaría que nosotros crecemos un poquito y que resumamos este proceso en primer lugar evidentemente el teatro político propiamente tal es indescindible de la revolución soviética ¿no es cierto? es decir el teatro político a través de estos tres grandes referentes se define en el contexto de la ideología marxista está clarísimo es decir los tres eran marxistas los tres se consideraban comunistas y tuvieron un compromiso muy explícito con el proyecto de la revolución socialista de sus países ¿no? con obviamente diferentes destinos en tal caso pero con un compromiso ideológico explícito en el caso de lo que es los primeros años de la Rusia soviética 1920 esa década tenemos un fenómeno importante que es el primer acontecimiento masivo y claro del teatro político que es lo que se llamó el octubre terreno que lo obtuvo a Piscato y a Meierhoff como protagonistas el octubre terreno fue claramente un programa estatal de teatro político sostenido por el naciente gobierno comunista que proponía la representación de espectáculos callejeros masivos en las calles de Moscú poniendo en escena los más importantes acontecimientos de la revolución socialista con el objeto de no solamente formar políticamente al pueblo de las ciudades rusas en ese momento soviéticas sobre el destino de la revolución sino de lograr realmente un apoyo y una internalización de los valores de estos nuevos valores del socialismo en el imaginario social del pueblo ruso al externo entonces un espectáculo uno de los primeros espectáculos del octubre terreno fue la toma del palacio indiano justamente que pone en escena masivamente en las calles de Moscú este episodio fundamental que dio origen a la revolución de 1917 y hubo otros espectáculos que lo tuvieron a Meyerholl como director de escena o sea en ese momento Meyerholl era un funcionario del gobierno del naciente gobierno comunista era algo así como el encargado del teatro dentro de lo que se era el ministerio de cultura del machasti o el comisariado de la cultura que era algo así como el ministerio de cultura soviético y Meyerholl estaba a cargo de la actividad teatral pero con este sentido sería un teatro militante chicos teatro político propiamente tal es ese teatro entendido como militancia política con la convicción de que a través del espectáculo teatral es posible impulsar al proletariado a apoyar la revolución el otro nombre que yo les mencioné es Piscato alemán partido comunista alemán más o menos en los mismos años en que estaba actuando Meyerholl Piscato estaba creando su teatro del proletariado en Berlín y además fue Piscato quien inventó esta etiqueta o sea la etiqueta teatro político es un invento de este señor Hermes Piscato quien no solamente lo aplicó sino que además teorizó sobre él en un libro de ensayos que se llama justamente el teatro político si nosotros resumimos la experiencia de Piscato hay un hecho histórico central que lo marca antes del hecho decisivo que era la revolución rusa que es la primera guerra mundial es decir el teatro político tiene estos dos grandes acontecimientos históricos como contexto que son la primera guerra mundial 1914 1918 la revolución en la primera guerra mundial Piscato por supuesto fue combatiente en el frente de batalla y en ese contexto empezó a hacer lo que él llamaba el teatro de campaña es decir en los campamentos militares ponía en escena otras de teatro para los soldados que tenían como objetivo decía él aliviarles un poquito la experiencia terrible de la gara por la noche hacer teatro para distrarse un poco de las terribles experiencias del campo de batalla la del día entonces en esta primera experiencia que se trató de campaña Piscato prueba justamente un tipo de espectáculo teatral que estaba al servicio de una causa política que era justamente apoyar ayudar a los combatientes alemanes en esa terrible guerra que fue la primera guerra mundial guerra que después por supuesto fue absolutamente criticada denunciada ¿no cierto? y condenada por los marxistas son todos los otros es decir obviamente cuando el pensamiento marxista se va desarrollando se va a llegar a la conclusión en que todas las guerras que se hacen son guerras del capitalismo o sea siempre del fondo debajo de la falsa conciencia la guerra siempre se hace por las razones económicas ¿no cierto? a pesar de eso y curiosamente y paradójicamente hubo una gran parte de la vanguardia artística alemana de los años de 1914 y 18 que participaron de este episodio terrible que fue la primera guerra pero digamos el hecho de haber participado en el batalla también yo creo que constituyó una parte importante de su experiencia histórica de eso que después los va a llevar a afianzarse en el pensamiento socialista esta es la primera experiencia terminada la guerra Piscator Piscator va a ver y crea el teatro del proletariado evidentemente acá es cuando él empieza a constituir su estética que tiene unos dos o tres puntos centrales que los voy a mencionar porque son los que después va a retomar el toro en primer lugar es Piscator el creador de la etiqueta teatro épico o sea teatro épico no lo inventó Bertolt López lo inventa Piscator para calificar a su propia estética teatral y ahora vamos a explicar qué significa esto en términos pictatorianos evidentemente la palabra épico significa narrativo en este contexto digo esto porque en español cuando nosotros hablamos de lo épico se nos cruza la epopeya se nos cruza el poema épico y pensamos lo grandioso el Cid la Miseria esas cosas nada que en alemán era mucho más sencillito los alemanes que más eran socialistas épico significa simplemente narrativo un teatro épico es un teatro del relato o sea no tan no de la representación directa no de la mimesis no de la ficción sino de la narración el espectáculo épico narra más que representante ¿cómo narra? en términos de Piscator narra a través del montaje recuerden esta noción la noción de montaje de elementos sumamente heterogéneos y sumamente heterócritos ustedes piensen un espectáculo picatoriano estaba formado por escenas representadas estaba formada por proyecciones de películas por fragmentos de noticierios de noticierios proyectados también en una pantalla por lectura de noticias en periódicos del día por espectáculos musicales por coros por números de baile etcétera el espectáculo una estructura episodica ¿no es cierto? y elíptica que tenía como eje una problemática política específica que no estaba explicitada por ningún personaje portavoz que te tomaba de idiota y te decía mira yo acá estoy tratando este problema ideológico no mi amor eso lo tenés que sacarlo como espectador y yo creo que esto es lo yo diría que este aspecto fundamental de movilizar al espectador de lograr un espectador activo de lograr un espectador que solito y sobre la base de los recursos escénicos que el espectáculo le propone hace su aprendizaje político y es el sujeto de esta experiencia política yo creo que este es el elemento más importante de esta estética del teatro político en este modelo que tiene estas tres partes que son piscatos medios con patones es decir no un espectador por eso digo el panfleto yo entiendo panfleto como un género discursivo ¿qué es el panfleto? es un papelito como dijo acá el camarada donde me explica lo que yo tengo que pensar me bajan la línea me dicen me explicitan lo que tengo que pensar piscato medio con hibre te van a decir que ese tipo de estrategia discursiva no es revolucionaria es alienante lo convierto al espectador en un pasivo consumidor de discurso por muy socialista que ese discurso sea no es una cuestión de contenido es una cuestión de experiencia escénica que tiene que transitar ese espectador que es el sujeto activo de su propio aprendizaje político ¿entienden? ¿no es cierto? bien el modelo del teatro épico barba y aléctico porque después de esto le va a cambiar el nombre es este y yo creo que es ahí a ver obviamente muchos elementos de la estética ya hoy se han codificado en código formalista quizá ya no lo podemos hacer más pero a mí me parece que si nosotros pensamos hoy ustedes como teatristas de los autores de los lectores en un espectáculo de potencialidad política hay que pensar cuál es el lugar del espectador o sea de qué manera el espectador se relaciona receptivamente y perceptivamente con ese espectador de qué manera el espectáculo moviliza en el espectador la toma de conciencia de su situación justamente social política ideológica siendo el mismo espectador el protagonista de este aprendizaje yo creo que esta es la enseñanza más importante de Berto López justamente ¿no es cierto? el espectador antiguo el espectador que es sujeto de su propia reconstrucción de la vida ¿ok? esto entonces es lo que el maestro Piscato había pensado cuando arma sus espectáculos la estructura de los espectáculos piscatorianos era un espectro de montaje el concepto de montaje ustedes van a encontrar Carlos van a encontrar Néstor y van a encontrar en quien fue un discípulo directo de Meierhoff y que es Sergei el cineasta Einstein discípulo de Meierhoff esto es poco conocido ¿no es cierto? yo creo que se sabe poco esto de la vida no se conoce Einstein fue discípulo de Meierhoff en sus talleres teatrales es más se sabe que Einstein hizo entrenamiento biomecánico yo lo reconocieron en la ponencia que me mantiene el largo de uso se explica esto discípulo de Meierhoff dirigió espectáculos también bajo la tutela de Meierhoff y Meierhoff llegó un momento en que le dijo hijo mío te despido porque vos sabes más que yo y entonces le dijo yo ya no te puse nada más así que seguí tu camino ¿no es cierto? y seguí tu la tienda entonces el montaje ustedes saben lo que es en el cine es esa estructura en escenas independientes ¿ok? con elipsis de sentido con vacíos con este me gusta ¿qué sería elipsis de sentido? ok buena pregunta casi no te codifiqué no te codifiqué esto no está armado esto no es la misa o cero esta pregunta es legítima o sea bien es decir si nosotros tomamos un cualquier obra ayúdenme compañero tradicional y aristotélica burguesa oh yo no nunca un trambián amor que es por ejemplo ¿no hay otra que más burguesa que esa? que es una casa de muñeca de ella esa sí que es burguesa 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 en este tipo de espectáculo la noción es una estructura la estructura en drama es decir eventos relacionados mediante vínculos temporales y causales explícitos vos no tenés huecos vos no tenés vacíos entre escena y escena que el espectador tiene que reponer entonces sería el cuentito exactamente el cuentito según una linealidad temporal y causal continuada lineal me explican todo me toman de tontita ojo que está bien acto primero lunes acto segundo marte pero tiene que ver con un personaje que te explique a vos que sos tontita que pasó entre lunes en marte explica todo ¿está claro? bien la estructura de trama el catón dice no me tomen al espectador de estúpido yo también de asuntos espectáculo digo no me tomen al espectador de estúpido esta cosa entonces dice el espectador del teatro político es un copiador del espectáculo por consiguiente poneme la estructura enipsis poneme la estructura lugares de determinación poneme la estructura pausas rupturas discontinuidades que fuercen al espectador a colmarlas ¿me explico? sí esto es lo que pasa en el cine de Einstein la huelga estructura el montaje pantallazos escenas bastante desconectadas una de la otra y que en realidad obligan al espectador a recomponer ese relato de esa cosa terrible que es esa huelga redimida justamente allá en mi juego ¿no es cierto? entonces en realidad esta estructura de montaje es un principio fundamental en la estética literaria teatral y cinematográfica de los años 20 30 y 40 y es lo que va a retomar reto de como la estructura ideal de un espectáculo revolucionario porque me pone un espectáculo activo un espectador activo lo saco de la comodidad pobreza tiene que mover la colita y ponerse a entender exacto exacto es decir lo que decía a ver el espectador no tiene que preguntarse qué va a pasar tiene que preguntarse qué está pasando en términos políticos ¿ok? y eso se logra mediante ciertos recursos estéticos de raíz entre ellos la estructura de los eventos dramáticos en montaje eso es el edificio vacío o lo que es lo mismo la estructura cuadros autónomos ¿cierto? donde vos tenés como diferentes momentos y una problemática política y es el espectador el que tiene que recomponer el relato en el montaje es el actor el director o el cineasta el que crea la sucesión de escenas es el espectador el que tiene que hacer el montaje de sentido o sea la construcción de sentido la hace el espectador por eso justamente lo que les decía en realidad el problema del teatro político primero es un problema estético y retoma esta palabra que para los marxistas autodosos era mala palabra cuando Reff publica su breviario de estética teatral en 1938 pocos años antes de morir uno no se da cuenta ahora pero era un desafío porque la palabra estética estaba prohibida para los marxistas autodosos porque las preocupaciones estéticas para los marxistas autodosos eran preocupaciones de los marxistas no se da cuenta cuando hablaste de marxistas soltó aquí está la fila yo no quiero discutir porque Rayan no retomemos nuestras discusiones a ver tenés razón a ver digo los funcionarios que manejaban la cultura en los gobiernos comunistas del momento especialmente en el periodo estalinista que son distintas que son distintas a la calidad de la vida absolutamente y ahora no ¿qué tendrían por la estética? porque claro en realidad estética por supuesto que esto es el juicio que yo tenía la estética padre yo no sé era simplemente una preocupación con la forma por lo formal es decir por esa noción burguesa justamente de la belleza formal en general vos sabés que en esos momentos años 20 años 30 años 40 esto que voy a decir te gusta no me digas que no se instala el más importante yo considero el más importante debate estético ideológico del siglo XX que es el debate digo me contestan o no entre marxismo versus vanguardia el marxismo acusa a la vanguardia cuando yo te digo vanguardia ¿qué quiero decir? desde Kafka hasta digamos los expresionistas acusa a la vanguardia de ser meramente formalista es decir de ocuparse solamente de la forma y de no pensar y de no pensar en el contenido o sea Lukács dijo una barbaridad no me digas que no es así porque es así Kafka en burgués Kafka ¿por qué? ¿por qué formalista? porque simplemente se preocupó de renovar la forma sin contenido ideológico concreto o sea sin bajar a la materialidad histórica pero esto es un debate ellos y por este debate chicos me hayan no fue fusilado ¿no? todavía en la guardia ¿no? ¿sí? digamos por este debate a México lo fusilaron en 1940 porque lo acusaban de decadente burgués porque era un formalista ¿y por qué se asociaba formalismo a la etética? yo creo que aparte lo rompía rompían el concepto de simbolístico de estética exactamente porque en realidad para ellos la estética por supuesto que esto después es realismo social exacto exacto claro después esto porque los grandes pensadores adornos por ejemplo que va a retomar esta noción y la va a discutir para este universo stalinista justamente de lo que es la interpretación de las artes lo estético tenía que ver con el prejuicio burgués de lo bello desde el punto de vista de la forma que no lo es sabemos pero Héctor citó el realismo socialista que es la estética o mejor dicho es el sí, sí es el código estético que el gobierno stalinista impuso en el famoso congreso de los escritores soviéticos de 1932 una cosa en 1932 cuando el realismo socialista era era la única forma artística permitida para los artistas realmente comunistas y el realismo socialista era un autor como para que vos pienses quién puede ser máximo gorki es decir un tipo de teatro realista que retomaba la forma del realismo del siglo XIX pero con bajada de línea socialista esto es el realismo socialista la obra más famosa de gorkida los enemigos donde aparecen los burgueses y los proletarios enfrentados pero con una estética del realismo del siglo XIX de esto se va a apartar el medio y por supuesto grefe o sea los dos van a decir es imposible presentar un contenido revolucionario con un con un digamos con un envase formal burgués del siglo XIX ok y no son en términos de envase digamos porque también el realismo socialista planteaba que no había crítica posible y era como el mundo perfecto socialista el obrero perfecto que no tiene ningún tipo de vicio de nada como una corrupción lineal de la carrera sin mostrar que esto es importante después lo que va a hacer el toro es cómo se construyó ese individuo revolucionario es decir te ponen los enemigos es muy claro esto el enemigo es una pieza aburridísima o sea duro que está creando de vista que te dormiste cuando viste de los enemigos de los enemigos Gorky le pusieron perdón porque es un desastre es el que el artículo 4 de la constitución de la unión solística la que dio tomó un dicho de Gorky que es los únicos privilegiados son los niños que el pueblo toca Perón para la Argentina lo dijo Perón y fue Gorky si Gorky los únicos privilegiados son los niños de Máximo Gorky Máximo Gorky era el artista premio artista del pueblo era el artista más celebrado por el gobierno Andrés que era el modelo digamos así del artista revolucionario comprometido con la causa una cuestión más que yo tenía entendido que el debate incluso empieza antes porque hay un debate hacia adentro de la dirección de la revolución en los primeros años que es entre los que plantean cómo tiene que desarrollarse el debate es para dónde va el arte y la cultura ahora triunfo la revolución los trabajadores del gobierno y bueno esto para dónde va y la discusión está entre un sector que es el más lúcido que va a ser el que es fusilado y el que es exiliado y demás que plantea hay que tomar lo mejor de donde venimos digamos no vamos a poder pegar un salto los trabajadores no tienen una cantidad de herramientas etcétera etcétera que las clases altas tienen acceso al arte y la cultura y demás hay que tomar lo mejor de eso y con los años vamos a ir evolucionando un arte que supere lo mejor de lo que dio el arte burguesa y el otro sector que dice que es el que va a hegemonizar con Stalin y que es el que va a fusilar a la primera parte que es el que plantea la consigna del arte proletaria exactamente entonces digamos ahí está como que se van encuadrando las líneas hacia adentro y después el arte proletaria hegemoniza y polemiza con la vanguardia exacto pero vos tenés o sea si uno sigue el desarrollo justamente de las artes en la Unión Soviética desde la revolución o sea vos tenés una década del 20 que en la Unión Soviética era absolutamente experimental desde el punto estético tenés el constructivismo tenés el culturismo ruso tenés Mayakovsky tenés y Mayakovsky fue discípulo de Stanislaski o sea vos tenés que recordarlo donde viene Mayakovsky o sea Mayakovsky comienza en el... no se me querrá y volví la verdad o sea Mayakovsky me lo creería bueno o sea Mayakovsky es discípulo de Stanislaski empezó su carrera teatral Nemirovich Lánchez como quien era el socio de Stanislaski en el teatro de Alta de Moscú lo lleva a Mayakovsky como su discípulo de la historia y Mayakovsky inicia su camino en el teatro como un actor en el teatro de arte en un momento dado Mayakovsky se da cuenta de que ese camino ya estaba agotado es decir una vez que él se pegó con Stanislaski se separó de él al contrario ustedes piensan que mientras Stanislaski vivió a Mayakov no lo tocaron Stanislaski murió en 1938 y cuando Mayakovsky empezó a ser digo para ser justo empezó a ser perseguido Stanislaski lo tomó bajo su protección claro Stanislaski ¿qué? ¿qué hizo? cuando el persona que las papas quemaban dijo bueno yo por razones de salud me retiro a la vida privada y era por más o menos salud también entonces él tenía mucho prestigio afuera muy inteligentemente el tipo se retira que era privada sabemos y lo sabemos por comentarios que hubo una muy importante tarea de investigación tanislastiana de puertas para adentro de la cual no ha quedado ningún tipo de registro sería muy interesante ver para dónde fue Stanislaski en ese periodo digamos años 30 digamos así pero mientras Stanislaski estuvo como insecto a Mayakov no lo tocaron tenía una enorme festiva interacción entonces cuando Mayakov rompe con Stanislaski empieza su propio camino en ese momento 1908 1910 o sea al pie de la revolución donde en Rusia hubo un enorme movimiento de renovación artística ¿no es cierto? eso no lo podemos negar en el 20 o sea bajo el gobierno soviético Mayakovsky otro perseguido ¿no es cierto? después obviamente cuando se produce la llegada de Stalin a poder se produce este proceso que vos decís de persecución de gente que ya hacía tiempo que estaba trabajando y debatiendo esto tan interesante que es justamente en qué consiste un arte revolucionario pero ¿cómo es? es decir no me gusta esta palabra pero la digo formalmente ¿cuáles son las tradiciones estéticas? ¿de dónde nos agarramos? justamente por eso porque es imposible empezar de la manera pero en realidad hubo un enorme movimiento de renovación y de debate y de discusión en los años 20 de la soviética o sea ¿acaso un gemelco? ¿qué era? si vos me querías preguntar no, no un poco que con todo esto el realismo socialista y eso queda como una imagen de pronto de que cuando va a haber el socialismo que bueno para mí el talinismo el socialismo no tiene nada obviamente queda como una cosa de bueno si hay un estado fuerte bueno partista hay que acatar y hacer lo que el gobierno diga y me acuerdo mucho el año pasado que vinieron tres dramaturgos cubanos acá en la escuela y me acuerdo que lo primero que le preguntaron así todos con todo lo que te cuentan de Cuba uno tiene como me gustaría ir algún día para ver si todo lo que dicen es cierto es mentira porque uno le cuenta tantas cosas de esos lugares y lo primero que les preguntaban era ¿y a ustedes les controla los contenidos de su obra? ¿como les dice el gobierno lo que tienen que decir? decían no lo que nos controla el gobierno es que nosotros no podemos pasar la gorra y no podemos cobrar entrada porque el teatro en Cuba es público y se cobra como a lo que les dijeran un peso en la entrada y a nosotros el ministro de cultura va al grupo X como si fuera la rufa y le dijera bueno necesitamos 5 metros de esta tela acá no se que el ministerio de cultura te da toda esa herramienta pero no te permite pasar la gorra porque eso va a ser como un de dos de cuatro y bueno cuando le preguntaban eso ellos decían no el teatro en Cuba siempre se ha mantenido crítico incluso de la revolución de una manera como crítica constructiva no es que sean como todos gusanos y están tirándole así como pero es lo que decían a nivel de contenido no nos controlan pero a nivel de pero a nivel de cómo tenemos que manejarnos económicamente si existe una política estatal y y como que se impresionaban mucho los chiquillos acá en Le Mans les decían pero de verdad no no les dicen qué horas tienen que hacer y decían y no nosotros hacemos lo que lo que nosotros en el fondo como como nos mueve a hacer y otras cosas y a mí lo que me impresionó que era también como dramaturga de distinta edad había por ejemplo una dramaturga de 40 otro de 50 y había otra chica que tenía 30 pero ahí la chica que tenía 30 había vivido en Alemania se había hecho un magistrado allá y tenía como distintas visiones de lo que era Cuba hoy pero en esa en esa capacidad del arte de poder seguir diciendo no había como una bajada de línea así como clara como también algo para pensar en torno de que como artistas siempre hay que mantenerse como no digo al margen porque mantenerse al margen es como medio tibio amarillo como bueno no tomo posición por nada sino como mantenerse comprometido con la capacidad de seguir siendo originales y críticos respecto a igual no sé si claro vos sabés que me parece que la verdad las formas de dominación estatal sobre la producción estética son múltiples o sea a veces son muchísimo más sutiles que digamos la bajada debería decir la censura directa porque bueno ustedes le preguntaron eso o sea si el gobierno comunista cubano censura la producción estética y te dijeron que no ahora no sé qué pasa en Cuba porque yo no voy a estar fuera pero digamos yo creo que en términos incluso Foucaultianos la forma de control estatal sobre la cultura son múltiples variadísimas y a veces muchísimo más sutiles que la censura a veces chicos peor peores que la censura todos los sistemas te dan un espacio para la cultura sí, claro los sistemas dan un espacio para la aún los milicos los milicos acá tenían el Teatro San Martín sí, claro lleno de actores trabajando con un repertorio siempre no demasiado pero bastante contentatario pero era la cara para el afuera entonces se refugiaron un montón de actores ahí pero es el lugar que el sistema era para no tener una actuación es cierto si nosotros hablamos de esta cuestión ustedes que son artistas tienen que estar siempre vigilando las utilísimas maneras en que el poder controla la cultura y que son múltiples y a veces muy sutiles a veces repito es mucho menos dañina la censura porque vos tenés claro el enemigo y sus estrategias que otras formas más reticulares y más sutiles de control que yo lo veo hoy acá en la ciudad ¿vos sabés? claro igualmente un ejemplo terrible los castings en el teatro San Martín yo me quería morir cuando me enteré me enteré de casualidad los hace una castillera privada bueno el teatro no tomado yo no es un casting que es la selección de los actores pero yo no sabía o sea me enteré porque unos egresados de la escuela son becarios por estar o sea egresados de la formación del actor y la beca podestá la beca podestá estipula que el egresado de formación del actor puede incorporarse un elenco del doctor San Martín y estos chicos me decían me escribían hace dos años esteras nos llaman nos dicen y hablamos con fulana y es más la elección de la escuela también te sentó una carta protestante porque la beca apostó es una ley o sea hay que la respuesta es que habla con la castellera privada pero sabés que pasa también si el icono del teatro independiente hoy hace una obra como amarillo del somigliano bancada por el complejo San Martín pensemos que está pasando porque teatro del pueblo fue el icono del teatro independiente sin embargo que como amarillo una obra hermosa de la sociedad muy bien hecha a todo pedo me encantó pero la producción era o sea el teatro que está haciendo una maguita pero ese es el teatro contestatario el teatro independiente como característica como característica es no casarse con el Estado defender sí que tenés subsidio pero defender también es verdad que está haciendo la obra que quisieron hacer ¿no? pero no hablaré yo pero agarra y se la se la abarca se la está tomando el Estado en lugar de pagarle a él actores en su espacio porque de esa manera ahorran un montón de cosas mientras hay toda una infraestructura que tenía el Estado estatal que está ociosa también cumple ojo que también hay un mejor por eso digo por eso digo que especialmente en estos momentos en que el capitalismo sea un porcento globalizado y sea diversificado y coctó coctó a los mismos adversarios que tiene esa capacidad no nos olvidemos tiene esa capacidad las formas de control del Estado sobre la producción cultural son múltiples son muy sutiles y hay que estar muy atentos realmente yo creo en cuanto a esto sobre todo yendo al caso cubano en particular porque me parece que es interesante para analizar una pequeña cosa que a ver cuando hablamos de marxismo que parece oh el marxismo el marxismo el marxismo se trata de eliminar o sea el marxismo lo primero que se plantea es eliminar la explotación del hombre por el hombre y acabar con todas las formas de dominación que tiene el hombre para con el hombre eso es lo que se promueve en el marxismo después kilómetro de texto y kilómetro de cosas ¿cómo? claro después se empieza a preguntar ¿cómo? empieza a analizar ¿cómo? claro en el caso cubano analizando la historia siempre la política cultural y de hecho Fidel Castro lo sabe decir es incentivar el pensamiento crítico incentivar el pensamiento crítico siempre y cuando vos no vengas con la mala leche y que estás financiado por la CIA si estás financiado por la CIA y la verdad que no es pensamiento crítico es que los yanquis te quieren hacer una contrarrevolución pero yendo a que no es ese caso todo lo demás está dentro de hecho y lleva a esto en concreto porque me parece que es muy ilusiate que es la política de género que tuvo Cuba Cuba fue un país muy machista cuando se hizo la revolución cubana es un país muy machista pero la batalla cultural que se viene dando y que se dio desde la cultura es muy interesante me parece muy interesante también para analizar porque fue desde la cultura desde donde se empezaron a dar un montón de debates y donde termina Fidel Castro diciendo che la verdad fue unos pelotudos y la batalla fue desde la cultura dentro de la propia revolución entonces sí formas de dominación y formas de coerción mientras siga no existiendo el capitalismo a nivel internacional van a existir por el que la coyuntura a nivel internacional te presiona constantemente a que eso ocurra y teniendo si vos tenés un estado sí o sí van a haber formas de dominación porque hay un estado y ahí te vas a la primogénesis de cómo nace el estado entonces hay que destruir el estado ¿cómo haces para destruir el estado si todo el mundo está viviendo el capitalismo? y bueno es la lucha constante de ir entendiendo que es necesario acabar con toda la forma de dominación y que la cultura es una gran trinchera desde donde cuadra salvo por eso me parece que el caso cubano me parece muy complejo y hay que matizar y me parece que es importante esto cómo podemos terminar la cultura para vamos un poquito más la cultura el teatro yo me conformo con que estamos en el experimento con el teatro nada más como sí a ver porque yo me la pregunta cuando tengo respuesta ¿cómo hacemos teatro nosotros tenemos toda esta producción? este es el problema o sea ¿cómo hacemos teatro dentro de esta conciencia? en esta situación eso es lo que no tengo respuesta ¿eh? pero digo esto pero esto es la eterna tensión entre entre ideas y la vida y la vida cotidiana es hacia llegar a distancia al discurso a la acción yo quería aportar algo y era reducir al mínimo esa distancia como abrir un poco más el tema el tema del teatro es muy interesante pero hay más gente de diferentes artes entonces como para aportarlas como los diferentes procesos que hubieron en otras artes pero en el cine esta discusión se dio como el cine nace después de muchas artes es el séptimo arte la discusión también se terminó dando después se dio una discusión muy interesante en Francia después del mayo del 68 donde se pensaban los realizadores que era un arte revolucionario que era un cine revolucionario entonces en el cine la teoría la mayoría de veces surgió desde la revista o sea desde la escritura más sencilla no tan en los libros sino todo nació como en las revistas y hubieron entre revistas en Francia que las tres eran marxistas que se pensaban un poco esto una era la New Haiti que ellos decían que el cine de por sí era un arte burgués era un arte de representación que te planteaban una ideología entonces planteaban que un arte revolucionario tenía que romper con la forma de hacer el cine pero tenía una cosa muy particular y era que en toda la historia del cine solo reivindicaban una película que se llama Mediterráneo que básicamente es muy difícil entenderla porque tiene una propuesta muy conceptual que se ausenta la narratividad se elimina el relato y después están los Cayer de un cinema que nacieron con Andrés Basada que habló un poco del tema del autor y ellos planteaban que es importante romper con la forma de hacerlo pero que además no había que desconocer que hay películas que utilizando formas de representación clásicas de lo ideológico y porque planteaban como el centro o su eje fundamental la ideología como que decían que lo que importaba al final de cuentas era lo que ideológicamente se estaba transmitiendo en la película que se estaba haciendo entonces había como una escala de diferentes películas entonces reivindican películas de Hollywood aparentemente muy burguesas donde la misma forma de representarlo de alguna manera como que se ponía al descubierto la ideología ¡Gracias!